La verdad es que desde que comenzó todo el revuelo de Call of Duty Black Ops 6, los teasers de Warzone, el asunto de The Truth Lies y demás, no pensé que tuviera que dedicar un video entero a aclarar este tema, pero los comentarios al respecto han sido tan reiterativos que me demuestran que no existe verdadera claridad. Y no culpo a la gente, puedo entender que la trama de los Black Ops a veces puede ser intrincada y que por el camino se pierden muchos detalles. Por eso el día de hoy les quiero explicar que Jason Hudson no es el topo de la CIA en Warzone y en Black Ops 6, no es el topo que Adler y Woods están buscando. Yo pensé que era un tema que todos comprendíamos, pero pues la cantidad de comentarios que lo mencionan me dejan claro que no es así. En realidad hay muchísima gente que cree que Hudson es el topo y como digo, entiendo que lo piensen. La campaña de Black Ops 2 dejó esto en el aire, así que siento que merece una buena explicación para que todos aquellos que no lo tienen claro, pues lo entiendan de mejor manera. Empezaré diciendo que realmente Hudson tiene papeletas para ser un topo de la CIA. En verdad hay cositas que lo hacen demasiado sospechoso. Por ejemplo, para el video de la cronología de la saga Black Ops, tuve que rejugar varios títulos como Cold War, y es muy curioso encontrarse con este diálogo en la misión Luz Verde, Luz Roja. Lo confirmamos, la bomba nuclear extraída de Berlín es un activo de Greenlight, una de las nuestras. Si eso sale a la luz, todavía lo sabrá, ni siquiera el equipo de Adler, el riesgo es demasiado alto. Alto es un eufemismo, hablamos de una bomba nuclear estadounidense oculta debajo de Berlín. Quiero asegurarme de que estás comprometido, Hudson. La jugada está hecha y la bola en movimiento. Bueno, si el activo se entera de la verdad. Y ahora te preocupa la verdad, a mí me preocupa el control del activo. Si no podemos controlar al activo, acabaremos con él. Fin del juego. Esto es realmente brutal, o sea, aquí queda claro que Hudson nos está engañando en más de una forma, y creo que su comportamiento a lo largo de todo este juego da mucho que pensar. Su actitud no es la misma que le habíamos visto al pelado en anteriores entregas, pero el argumento de que Hudson puede hacer el topo de la CIA se cae a pedazos a la que te pones a pensar un poco. Lo primero que tenemos que mencionar es Warzone. Todo el descontrol comenzó allí cuando se nos dieron las órdenes de atrapar a un topo. Como sabemos, la CIA, y más específicamente el director Livingstone, acusan a Russell Adler de ser un topo. Y bueno, él es tema para otro video. Centrémonos en Hudson. Mucha gente empezó a pensar desde aquí que Hudson era el topo, pero recordemos que estos sucesos, esta parte de la historia está en el contexto de 1991, y para este entonces tenemos que recordar que Hudson ya estaba muerto, había sido asesinado por Raúl Menéndez, dos años antes en realidad. Así que no tiene ningún sentido que Hudson sea el topo al que se refieren aquí. Ahora, metámonos en el meollo del asunto. La campaña de Black Ops 2 es la más difusa en todo el tema del topo de la CIA. Así que recapitulemos todo lo que sabemos al respecto. La primera mención que tenemos sobre un topo en la CIA es en la misión Viejas Heridas, cuando estamos interrogando a Lev Kravchenko. Eso no va a suceder. Es más poderoso de lo que imagina. Incluso tiene gente en la CIA. ¡Mierda! Este tipo intenta liarnos. Como ven, aquí el bueno de Lev nos dice que Menéndez tiene a alguien dentro de la CIA trabajando con él y dándole información. Lo sospechoso aquí es que Hudson inmediatamente lo niega y le dice a Woods que no le haga caso, que probablemente nos está jodiendo, a lo que Woods ejecuta al ruso. Esto es curiosísimo. La manera en la que Hudson salta a la primera que Kravchenko menciona a la CIA da mucho que pensar. Siguiente mención. En la misión Tiempo y Destino, cuando estamos en el sótano de la casa de Menéndez y sus soldados están quemando toda la información que se queda atrás, si nos vamos por otro camino, encontraremos un memo de la CIA. Para el que no lo sepa, un memorándum es un mensaje escrito que comunica algo de manera interna en una empresa. Son documentos de lo más normales dentro de determinadas organizaciones, tales como la CIA. Ahora, ¿cómo carajos Menéndez tiene en su casa un memo de la CIA? Esto es muestra más que inequívoca de que hay gente dándole información a Menéndez desde dentro de la CIA. Si no, no tiene ningún sentido que Raúl pueda tener un documento de estos. La tercera mención es algo más anecdótica, pero la hace Noriega a la hora de ser capturado. Este no es el trato. Llámen a su jefe. Siéntese en esa silla. Hudson, soy Mason. Adelante, Mason. Objetivo asegurado. Listos para extracción. Negativo. Esperen nuevas órdenes. Falso beneficio. Tiene datos sobre un blanco Nexus prioritario. Escóltenlo como MV a la ubicación alternativa para intercambio. Luego hablamos. Mercancía valiosa y una polla. ¿Blanco Nexus? ¿Quién vale más que este gilipollas? A mí también me da mala espina, pero prosigamos. Estamos perdiendo mucho tiempo. Puto Kravchenko. ¿Recuerda lo que dijo en Afganistán? Aquí está pasando algo más, Woods. Lo más curioso es que en esta misión, sufrirá conmigo, si decidimos no matar a Mason, cuando terminemos la misión y tengamos el informe de la misma, se nos dirá como algo destacable que Menéndez no consiguió manipular a Woods completamente. Esto es ya que Woods venía sugestionado y estaba pensando mal, precisamente por el aviso de Kravchenko y por el memo de la CIA en casa de Menéndez. El caso es que, como todos sabemos, esto terminó en la muerte del bueno de Hudson, quien fue manipulado por Menéndez, y también de Alex Mason, quien fue amenazado utilizando a su hijo David como rehén. Sin dudas, esta fue una noche trágica para nuestro equipo, y Hudson, el protagonista de este video, terminó falleciendo. Pero aún con eso, hay gente que se cree que Hudson era el topo de la CIA que informaba Menéndez, así que rápidamente vamos a ir paso a paso desmontando esta teoría. Lo primero es que, en Victoria Pérrica, la primera misión del juego, tenemos nuestro primer encuentro con Menéndez, y este es evidentemente una casualidad. Para empezar, es muy poco probable que Mason y Hudson, bueno, Hudson más porque trabaja en la CIA, pero es muy poco probable que en este punto conocieran a Menéndez, por lo menos no en persona. Eso explica la sorpresa que se lleva al propio Mason al ver la fuerza que Menéndez le muestra. Pero además, qué posibilidad había de encontrarse justo allí, fue un producto de la mera casualidad. Así que en este punto, Hudson no conocía a Menéndez de ninguna manera. Es más, podríamos decir que le estaba siguiendo el rastro, por eso fue a reclutar a Mason en un primer lugar. Ahora vamos adelante. En viejas heridas, como sabemos, después de ejecutar a Kravchenko, los muyahidines nos traicionan, revelando que estaban trabajando con Menéndez desde el principio, por lo que nos dan una golpiza y nos tiran en el desierto a morir. El problema es que, ¿cómo carajos iban a golpear a Hudson si era el topo? La idea de los muyahidines era matarnos, y tuvimos la suerte de que algún aliado nos rescató, pero ¿qué sentido tenía matar a Hudson allí? Y esto se conecta con lo siguiente, y es que probablemente el memo que había en la casa de Menéndez tenía que ver con nuestra misión en Afganistán, siendo probablemente un informe de misión o algo del estilo. Y claro, siendo que Hudson nos acompañe a cazar a Menéndez, ¿qué sentido tiene que Hudson, siendo el supuesto topo, le haya facilitado esa información a Menéndez, y luego el mismo Hudson hubiera dejado a Wood si a Mason campara a sus anchas por la casa de Raúl, siendo que lo más probable era que los acompañara para que no pudieran encontrar esa información. Sería lo suyo si está haciendo un doble agente, no dejar rastro. Esto ya deja bastante expuesta la teoría de que Hudson era el topo, pero vamos a terminar de destruirla. Recuerden que hace rato les mencioné que David Mason fue utilizado como rehén para coaccionar a Mason, y que éste se dejara capturar por los hombres de Noriega. Pues, piénsenlo un poco, ¿con quién estaba David? ¿de dónde los acomen Endes? Al inicio de nuestra aventura, cuando Hudson visita a Mason en las montañas, le dice que no se preocupe por David, que no habrá problema si lo deja con su esposa Jenny. Esto quiere decir que David pasó todo este tiempo con la esposa de Hudson y con sus hijos, por lo cual, si Hudson fuera el topo, tendría que haberle filtrado a Menéndez la información sobre dónde estaba su esposa, ojo, con sus dos hijos, para así poder secuestrar a David. La cosa es que en este punto, Menéndez estaba completamente ido de la cabeza por la muerte de su hermana Josefina, así que no sería ninguna locura pensar que, si Raúl se pasaba por la casa de Hudson, le hubiera hecho cosas muy malas, a la esposa de Hudson y a sus hijos, en pura venganza por lo que pasó. Podrían argumentar los defensores de esta teoría que Hudson negoció inmunidad hacia con su familia, pero el hecho de que Menéndez lo haya matado sin piedad, da cuenta de que no, Hudson no tenía nada que ver con Menéndez, esto reforzado por el hecho de que, dentro de que Noriega también tenía culpa en el asunto, Menéndez jamás lo mató por la muerte de Josefina. Menéndez tenía claro cuán útil le podía ser alguien como Noriega, entonces, ¿tendría sentido que Menéndez se deshiciera de su informante dentro de la CIA de esa manera tan sencilla, sin pensar en el futuro? No lo creo hermanos, nada de eso tiene sentido, ni que Hudson pusiera en peligro la vida de su esposa y de sus hijos, que probablemente fallecieron de igual manera, ni que Menéndez se cargara un informante dentro de la CIA, sería estúpido. Y creo que sobre todo lo de Hudson no tiene sentido, esto dado que muestra ser un buen hombre, un hombre de principios. A pesar de saber que tiene esposa e hijos, que reitero, probablemente estén muertos y él lo sepa, Hudson decidió sacrificarse para que Menéndez no matara ni a Woods ni a David Mason. Quizás esto no fue tanto un sacrificio, traten de meterse en la cabeza de Hudson, quizás él mismo se dio cuenta de que Menéndez probablemente haya matado a su mujer y a sus hijos, y ante tal horrorosa situación, haya decidido simplemente dejar de vivir. No lo sé, siento que es una posibilidad bastante interesante y un asunto psicológico bastante profundo, del que no te percatas a la primera que te pasas la campaña. El caso es que creo que hay pruebas más que sólidas que demuestran que Hudson no era el topo dentro de la CIA, pero ojo, la muestra más contundente es que el Woods que se nos mostró en Warzone siga buscando al topo. O sea, a ver, Woods no es ningún tonto, es un tipo extremadamente capaz. Y si está trabajando con Adler, aún más. Y si tienen material lo suficientemente fuerte como para convencer a Marshall de trabajar con ellos, pues aún más. Así que no tiene ningún sentido que Hudson haya sido el topo, porque Woods lo sabría y no estaría buscando a un topo que está muerto. Así que este Black Ops 6 tendrá que venir y aclararnos definitivamente quién es el topo de la CIA. Recordemos que ese bastardo vendió a nuestro equipo y causó la muerte de Hudson y de Mason. Piensen que es un misterio que para este punto ya tiene más de 12 años, así que nos merecemos una respuesta satisfactoria. Además de que Adler está involucrado ahora y Marshall también, así que será más que interesante ver cómo abarcan este tema. Pero bueno amigos, eso fue todo por hoy. ¿Qué opinan del tema del topo dentro de la CIA? ¿Qué les parece? ¿Quién creen que sea? ¿Ustedes pensaban que Hudson era el topo? Díganmelo todo abajo en los comentarios, saben que me encanta leerlos y que siempre respondo. Me encanta todo este tema de los espías, la verdad, el misterio, la intriga, creo que le suman demasiado a la trama. Personalmente estoy muy ansioso por ver cómo se desarrolla el asunto, así que quiero ver sus opiniones. Estamos aquí básicamente jugando a los espías, entonces me está encantando esta dinámica. Quiero mandar un saludo muy especial a los miembros del canal, su apoyo es fundamental para que yo pueda dedicarme a esto un poquito más en serio. Y si no eres miembro y quieres apoyar, ya sabes que cada like, comentario, suscripción y compartida ayudan mucho a que el canal siga creciendo y a que yo traiga más videos como este. Sé que este video no fue de información ni nada por el estilo, pero creo que es un tema que teníamos que zanjar sí o sí para que no hubiera más confusión dentro de la comunidad. Pero bien, eso fue todo por mi parte. Muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado. Recuerden que yo soy Jota Naranjito y como siempre, nos vemos la próxima. Adiós.